¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda Roxana Solano de Telenoticias Washington. Hoy presentamos desde la Feria de la Familia nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Saluda a nuestros amigos de Telemundo Washington. Soy David. Y hoy desde la Feria de la Familia revisamos las condiciones del tiempo para hoy. Y los próximos días, hoy domingo, tendremos un 60% de probabilidad de lluvia con temperaturas por debajo de lo normal. La temperatura máxima de hoy es de 49 y la mínima de 38 grados. Para el lunes y martes las temperaturas subirán, las máximas estarán en 60 grados y las mínimas en 49 grados, con cielos parcialmente soleados. Adelante Roxana, vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias a nuestro reportero local con este excelente pronóstico del tiempo desde la Feria de la Familia. Nosotros nos despedimos y recuerde visitar nuestra página en internet holacidad.com para más información del acontecer diario. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!